Ahí viene el Maduro, ahí viene el presidente obrero, 16 años de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Así vemos que se acerca el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, a recibir, a encontrarse con este pueblo que llega a las afueras de Miraflores una vez más, para acompañar cada uno de los logros en materia educativa, en materia de telecomunicaciones, hemos visto a un pueblo que ha llegado desde tempranas horas a apotarse a los alrededores de Miraflores, a compartir con el vicepresidente ejecutivo de la República. Atendamos. En este momento el presidente se encuentra con una de las médicos integrales formada en revolución, una venezolana que ha tenido la oportunidad de insertarse en la comunidad para poder brindarle salud al pueblo de manera directa. Recuerda, en el primer trimestre, solo 11 millones de consultas atendamos. ¡Gracias! 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 ¡Nos vemos! 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 Es un elemento que yo estoy observando y veo en ustedes, yo veo que nuestro pueblo trabajador, nuestras mujeres trabajadoras, profesionales, nuestros hombres, la gente que trabaja y que lucha, yo los veo con una mirada muy clara de lo que hay que hacer hoy en Venezuela. El pueblo se ha declarado en rebelión frente a la amenaza del desmantelamiento de la patria. Pueblo rebelde, asuman ustedes como pueblo rebelde. A la canta no la va a privatizar nadie, lo digo aquí. A Cibar no la va a privatizar nadie, lo digo aquí. A la salud no la va a privatizar nadie, a la educación no la va a privatizar nadie. Pero ¿quién, quién garantiza eso? Lo garantiza un pueblo en rebelión constitucional, popular y en las calles. Como el pueblo en la lucha. Y lo garantiza... Y lo garantiza... Jamás será vencido el pueblo en rebelión, jamás será vencido el pueblo en rebelión. herum���a ejemplo el pueblo en rebelión, jamás es unorro en rebelión. ¡Revolución! 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 Por ejemplo, hemos sido sometidos para ustedes a una guerra brutal del imperialismo. Hay quienes tratan de ponerle lado a esto, para que el pueblo no se dé cuenta de que no va a ser daño. Y quien pretende conquistar esta patria. Ahora, ¿ustedes saben por qué pretenden destruir la revolución? No es para destruir a Maduro, ¿no? Es para apoderarse de las riquezas naturales y de la inmensa riqueza que tiene esta patria venezolana. Y hay quienes pretenden en sus análisis, algunos, una minoría. La derecha, sobre todo. Y lamentablemente, quienes desde el campo bolivariano coinciden con la derecha en el análisis, de decir que no, que no, aquí no ha habido guerra económica. Yo les pregunto, ¿ha habido o no ha habido guerra económica? ¿Hay o no hay guerra económica? ¿Y quién la hace? ¿Y quién hace la guerra económica? La burguesía patria, el imperialismo. ¿Quién han hecho la guerra para que el petróleo esté a 29 dólares hoy? El imperio, con su poder mundial. ¿Quién le ha escondido y le especula con los precios de los productos? ¿El gobierno o la burguesía? ¿Quién ha impedido que Venezuela acceda a los mercados internacionales de manera natural? ¿La banca imperialista o el gobierno bolivariano? ¡Sí! Hemos sido sometidos a una guerra económica con un objetivo. Confundir al pueblo, destruir al pueblo. ¿Para qué? Para venir a desmantelar lo que hace 16 años nuestro pueblo aprobó. El proyecto revolucionario contenido en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que hace 16 años aprobamos un día como hoy. Bendito día, bendito 15 de diciembre del año 1999. ¡Día de nacimiento! ¡Día de patria! ¿Cuántas generaciones y cuántas luchas hubo? ¿Cuántas luchas hubo en dos siglos? ¿Cuántas luchas? Para que se llegara un 15 de diciembre de 1999. Hoy tenemos que recordar, aunque a algunos no les guste, porque todavía hay gente del campo bolivariano que dice que debemos olvidar a Chávez. ¿Ustedes creen que debemos olvidar a Chávez? Jamás, ni después de muertos, olvidaremos al gran redentor del siglo XXI, Hugo Chávez Cría. Y gracias a nuestro comandante, Venezuela tiene esta constitución bolivariana. Y hoy tenemos a 16 años. A 16 años de que nuestro pueblo aprobó esta constitución, dando una batalla enorme de ideas. 16 años, tenemos que decir, ha valido la pena toda la lucha, y prepararnos para defender la constitución en las calles con la movilización del pueblo de Venezuela. ¡A 16 años! ¡Que viva la constitución de la república! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Que viva la revolución bolivariana! Bueno, y todos estos días, ahora tengo, salgo de aquí a una reunión con los consejos presidenciales del Poder Popular. 12 consejos presidenciales de los campesinos, de las mujeres, de los trabajadores, de las mujeres, de la juventud, de la salud, de adultos mayores, etcétera, etcétera. Porque yo convoqué a un gran diálogo nacional con el pueblo para preparar de abajo hacia arriba el plan del renacimiento bolivariano, de la revolución bolivariana, el plan de las rectificaciones profundas y necesarias de la revolución bolivariana. ¡El plan para la contraofensiva revolucionaria! Y ustedes arrancaron ya. Ustedes hicieron como dice el programa, cayendo y corriendo. Dialogando y marchando. Dialogando y luchando. Dialogando y en la calle. Los felicito, la felicito por esta fuerza de calle que ustedes han activado y están demostrando todos los días. Ellos creen la oligarquía siempre ha invisibilizado a nuestro pueblo y ellos creen que haciéndonos invisibles nosotros no existimos. Por eso convoqué esta cadena nacional. Porque la oligarquía envalentonada no saca nada de lo que ustedes hacen para luchar por sus derechos. Así nos hicieron a nosotros por décadas. La oligarquía se tapa entre ellos y tapa y hace invisible al pueblo. Esta cadena para que todo el pueblo de Venezuela vea como los trabajadores, como la clase obrera está en la calle defendiendo su derecho a patria, su derecho al trabajo. Defendiendo su ley orgánica del trabajo. Defendiendo la Cante B. Ya está conectado. Fíjense. que apenas ellos tuvieron este éxito electoral circunstancial producto de esta guerra económica brutal, de la guerra política, de la guerra psicológica. Producto también de errores que hemos cometido que nos han llevado a no tener las fuerzas revolucionarias a tono con las circunstancias. Yo estoy preparando para que todos estén pendientes. Yo estoy preparando un plan integral, escuchando a todos, tomando las propuestas que me están dando los movimientos populares, los colectivos, los sindicatos, las comunas, los consejos comunales, el gran polo patriótico, la UVC, el Partido Socialista Unido de Venezuela. y enfilando lo que van a ser las batallas del próximo año. Yo admiro la capacidad de lucha de ustedes y ustedes son ejemplos para millones en Venezuela que los están viendo, que los están escuchando y que saben que el pueblo patriota, revolucionario y bolivariano está en las calles. ¡Hemos vuelto a las calles a batallar por esta patria! Y de las calles no nos va a sacar nadie. Este es nuestro hogar, este es nuestro hogar, las calles. Trabajo y luchar, estudiar y luchar, curar y luchar para tener patria. aquí llegó que viva pues Hugo Chávez, que viva pues Lacan TV que está en el alma del pueblo. Y ustedes saben que yo he venido caracterizando esta situación como una crisis contrarrevolucionaria. estamos en el medio de una crisis contrarrevolucionaria y debemos convertir esta crisis contrarrevolucionaria en una nueva situación revolucionaria que le abra las compuertas a una nueva y gran etapa de renacimiento del movimiento bolivariano, de las ideas chavistas, del proyecto nacional de patria. Esta excrucijada la han vivido otras generaciones, abuelos nuestros, abuelas, vivieron en crucijadas parecidas. Y en en crucijadas parecidas nuestro pueblo lamentablemente fue traicionado por quienes nos dirigían. Aquí no hubo traición, se los digo. Lo juro por mi Dios, lo juro por nuestro comandante Chávez y lo juro delante de ustedes, no hubo traición ni habrá traición. Lo que va a haber es revolución, revolución. Es como una encrucijada donde si pelamos el camino perdemos la patria y el imperialismo está así esperando con sus representantes aquí y nosotros vamos a permitir que el imperialismo yanqui retome y colonice a Venezuela otra vez. Nosotros vamos a permitir que la burguesía parásita tome el poder político y nos traiga a gobernar al Fondo Monetario Internacional aquí otra vez. Son cosas muy serias y la única fuerza que lo puede todo, ustedes saben cuál es, el pueblo unido, el pueblo organizado, la clase obrera activa, despierta, despiertos hombres y mujeres. Por eso yo lanzo desde el corazón yo lanzo desde sus ojos, yo lanzo desde su voluntad y desde su espíritu tres líneas claves de esta etapa que nos van a llevar a grandes batallas y a grandes definiciones en las semanas y meses por venir. No vayan a creer que esto se queda así, no, esto no se queda así. Nosotros vamos a cambiar esta situación y no le vamos a permitir a la derecha que consolide su golpe electoral, así lo digo, no lo vamos a permitir que la derecha coincide, consolide su golpe fascista electoral porque ellos jugaron sucio y están jugando sucio hasta ahora contra el pueblo. Es un tiempo de historia otra vez. Estamos en las mismas calles que hicimos historia aquel 27 de febrero de los 89. Estamos en las mismas calles y el mismo pueblo del 4 de febrero y estamos en el mismo punto, exactamente en el mismo punto de la patria donde insurgió desde las catacumbas más profundas del pueblo el 13 de abril del año 2002. Estamos en tiempo de 13 de abril estamos en el epicentro del lugar y del pueblo donde emergió el 13 de abril ustedes me entienden ¿verdad? por eso yo lanzo con fuerza una poderosa línea de rectificación revolucionaria hacia adelante para construir más socialismo asuman ustedes una poderosa línea de rebelión frente a la amenaza de la derecha de privatizar el país y con la rectificación profunda y la rebelión constitucional y pacífica encontrar el camino de un poderoso renacimiento espiritual político popular del movimiento bolivariano fundado por el comandante Chávez un poderoso renacimiento bolivariano ya revive la lucha sigue 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 fíjense que estamos Estamos a 15 de diciembre, ¿verdad? Ya viene el 24, ¿ya le hicieron la carta al niño Jesús? Pídanle lo mismo a todos. Ya saben que no. En este momento el presidente de la República se dirige al pueblo y comparte tres líneas principales. La primera, la rectificación. La segunda, la revolución constitucional y pacífica. Escuchemos. Busquemos tener un diciembre feliz. Yo escuché hoy el canto de Gaita de los trabajadores. Este hombre cantando Gaita, lo vi por allá. Y vi sus palabras, y vi sus discursos. Los felicito, trabajadores de la Cantebé. Están marcando pautas de lo que va a ser el futuro de esta clase obrera para el renacimiento bolivariano. Viene el 31 de diciembre. 31 de diciembre, unamos nuestras manos, nuestra oración, y preparemos espiritualmente aquí en la tranquilidad del hogar y veamos al cielo. Pidámosle a nuestro Dios paz y preparémonos para un 2016 de batalla para defender la independencia, la dignidad y el futuro y la propia existencia de la patria bolivariana. Los trabajadores saben a quién tienen aquí. Yo los voy a proteger a ustedes, queridos hermanos y hermanas trabajadores. Nadie les va a tocar ni un pelo a ustedes, porque aquí estoy yo para proteger a este pueblo. Y cuando digo yo, digo nosotros. Cuando digo nosotros, digo yo. Así que hay que hablar mucho con los trabajadores en su centro de trabajo. Hay que hablar mucho con las médicas, médicos, pacientes. Fíjense lo que amenazó Ramos Alup. Ustedes han escuchado a un tal diputado Ramos Alup. Él amenazó al ejército de Batas Blancas. Ya dijeron que van a acabar con Barrio Adentro. que van a eliminar la carrera de Medicina Integral Comunitaria. Ustedes se van a dejar. Yo los voy a dejar. Jamás. Jamás. Y así por el estilo. Llegaron envalentonados, pues. Vienen a repartirse el botín. Como ellos ven a Venezuela. Un botín. Patí Cante B, Patí Pedevesa y Patí los otros. Venezuela no es un botín de la burguesía ni del imperio. Venezuela es una patria. Y le pertenece al pueblo soberano de la patria de Simón Bolívar. Le pertenece a este pueblo bravío y rebelde que tenemos aquí. Muchachos y muchachas. Hombres y mujeres. Nosotros venimos de la lucha. Son muchas cosas las que se han analizado en el transcurso de esta semana y media. Son muchas cosas que estamos descubriendo. mal hecha, abandonada, por una burocracia indolente. El pueblo debe activarse con mucha fuerza para enfrentar esa burocracia indolente. Muchos de esos burócratas al final terminan trabajando para los enemigos de la patria y perjudicando a su pueblo, a nuestro pueblo. Por eso tenemos que lanzar con mucha fuerza las tres R al cuadrado, a la enésima potencia. La R de una rectificación profunda, revolucionaria y constructiva. La R de una rebelión de masas frente a la oligarquía y la R de un renacimiento de aquí adentro, del bolivarianismo, del chavismo, del patriotismo de esta patria, de este pueblo, de esta historia. ¡Revolución! 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 Por ejemplo, ¿ustedes creen que la CAN TV privatizada fue mejor para el país y para el pueblo que ahora? Sin lugar a dudas, no. CAN TV hoy tiene dos satélites. Ha colocado servicios de internet y ha incorporado al internet en plazas, universidades, liceos, fábricas, además de hogar. Al 88% de los venezolanos hoy tienen acceso a alguna fuente de internet. Récord mundial en el mundo, eso va por 40 y pico por ciento. Se ha democratizado mucho más allá de lo que se conocía en Venezuela, el acceso al teléfono celular. El acceso al teléfono de casa, que llaman la red fija, lo llaman los trabajadores de CAN TV, uno lo conoce el teléfono de la casa, pues. ¿Y eso lo hizo la revolución o lo hizo la burguesía? ¡No! ¿Quién implementó el plan de computadoras canaimas, canamitas y latos? Chávez, la revolución, Maduro, ustedes, con una CAN TV privatizada hubiera habido canaimas, hubiera habido canaimitas, hubiera habido lactos. Yo puedo pasar aquí una, dos, tres horas hablando de los avances, gracias a ustedes. Ahí dijo Gustavo Rosen, un trabajador de ustedes venía en la marcha declarando, yo lo vi. Y dijo, yo no voy a nombrar a ese tipo, pero el tipo dijo esto y esto y esto, y no sé quién de ustedes fue. Y fuiste tú, y yo pensaba, yo sí lo voy a nombrar, con nombre y apellido, porque esos oligarcas son los dueños de la derecha que ganó la asamblea. Y ellos entonces, como ganaron, dijeron, bueno, ahora me toca mandar a mí. Yo puse los reales, puse todo, ahora mando yo, caballero. Y entonces Gustavo Rosen escribió y declaró que el ATLAN TV podía funcionar con 6.000, 7.000 trabajadores, que estaba sobrando más de la mitad de los trabajadores. ¿Qué les parece? Ese es el plan de ellos. Están locos, claro que sí, porque quieren venir a ponerle la mano a las riquezas que le pertenecen al país, a nuestro pueblo. Vean como gritan aquellas mujeres. Ahora, también, oído, en Cante B, escuchemos la necesidad de una profunda rectificación y de un profundo renacimiento. Hay muchas cosas que hay que mejorar en el servicio. Escuchemos al pueblo. Yo les propongo, trabajadores de la Cante B, compañero Manuel Fernández, presidente de la Cante B, obrero y trabajador, camarada y hermano. Yo les propongo que ustedes me preparen un documento serio de abajo hacia arriba. No de arriba hacia abajo, de las bases con los usuarios de Cante B. Hagan una gran consulta a ustedes, por todas las vías que tienen. Y me preparan un plan de relanzamiento y mejoramiento de todos los servicios de la Cante B, uno por uno. Internet, telefonía, celular, satelital. Escuchemos al pueblo. Para mejorar el servicio. Ahora, mi pregunta, mi pregunta clave a ustedes. La Cante B puede mejorar si la privatizamos o más bien la fortalecemos desde el punto de vista de ser propiedad de la nación rumbo al socialismo. La privatizamos. La mantenemos del pueblo. La mejoramos. Rectificamos los problemas que tiene. Eso es lo que yo digo. Se dan cuenta. Se dan cuenta de lo que yo digo. La rectificación es profunda y es de todo. A todas las escalas. Mientras más responsabilidad, más fuerza debo meterle. Una rectificación profunda, yo diría. Que implica también eso. Pero Cante B están aquí, ¿verdad? Vamos a defenderla. Con nuestra vida si es necesaria. Pero vamos a impulsar un plan profundo de perfeccionamiento, mejoramiento y rectificación a fondo de todos los servicios y el funcionamiento de Cante B. ¿Ustedes están de acuerdo? Aprobado, pues. Ahora. Como yo quiero tener todo esto, antes que llegue el 31 de diciembre, yo les pongo un plazo a ustedes. Yo les propongo, yo espero el próximo martes, que cae martes 22, ¿no? El próximo martes, los espero aquí en Miraflores, anoten, anoten. A una delegación de voceros y voceras de Cante B, para que me traigan el plan de mejoramiento, ampliación y rectificación de todos los servicios y el funcionamiento de Cante B. Siete días les doy. ¿Están de acuerdo? Aprobado, pues. Igualmente aquí con mi comadre, con mi comadre. Aquí con mi comadre. Lo mismo. Yo vengo elaborando un plan de barrio adentro, de nueva etapa. Yo los espero también. Hay muchas cosas. ¿Qué hacer? Hay una meta que yo quiero que nos propongamos en estos años, 2016-2017. La meta de llevar la cobertura de barrio adentro al 100% de nuestro pueblo con la mayor calidad y de manera directa. 100% es una meta. Hemos llegado cerca del 80%. Tenemos que hacer algunas inversiones para mejorar muchos módulos. Tenemos que mejorar la universidad. Bueno, yo espero de ustedes un plan, pues. Yo espero del ejército de Batas Blancas y de la misión barrio adentro, un plan definitivo en siete días de renovación y reimpulso de barrio adentro a nivel nacional. La mejor forma de defender es hacer. La mejor forma de defender es construir. Tú defiendes aquí, como un boxeador. Pero te vas a quedar aquí nada más. Tienes que ir para adelante, ¿verdad? La mejor forma de defender la mejor forma de defender barrio adentro, la mejor forma de defender Cantebé, la mejor forma de defender la ley del trabajo, la mejor forma de defender la patria, es construyéndola y reconstruyéndola rumbo al socialismo en una gran rectificación revolucionaria. Esa es la orientación principal que yo quise compartir ahora con ustedes. Saludo a todos los compañeros que están en las calles. Felicito. Felicito al movimiento Tupamaros que está en la calle con el pueblo. Felicito al Partido Comunista de Venezuela que está en la calle aquí con el pueblo. Freddy, felicito a los gallones que están por aquí. Felicito a las UBCH de la Pastora que bajaron a acompañarlos aquí. Felicito. CBT es la CE central. Felicito al Comando Bolivariano de Telecomunicaciones. Felicito a las Batas Blancas. Felicito a las enfermeras. Que vivan las enfermeras y los enfermeros. Y los camilleros y las camilleras. Felicito a las comunas que están aquí. Medicina Integral Cantaura. Restiado con la revolución. Bueno, los felicito. Apenas yo vi que estaban llegando a su palacio. Este es de ustedes. Yo estoy ahí por ustedes. Ustedes le van a entregar esto a la burguesía. Pínsenlo. Y luchen conscientemente, con pasión, con conciencia. Cuando yo vi que ustedes estaban llegando aquí. Así me pasó hace una semana. Yo venía a la reunión. Y el vicepresidente Riaza me dijo. Están llegando a la marcha la Cante B. Están las Batas Blancas. Los médicos y las médicas. Están las enfermeras. Están algunos consejos comunales. Yo les dije. Atiéndelo tú. Yo voy a acelerar. Porque está en una cola. Porque yo quiero ir a verlos. Yo quiero ir a abrazarlos. Yo quiero ir a decirles que mi compromiso con ustedes es total. Es por esta vida y por todas las vidas que puedan venir. Es un compromiso absoluto, sin límite. Con el derecho de nuestra patria a existir. Yo les digo a ustedes. La mejor forma de decir es hacer. Decía el apóstol bolivariano José Martí. La mejor forma de criticar es dar el ejemplo haciendo. La mejor forma de autocriticarse es rectificar de inmediato con el ejemplo. No nos mordamos la cola entre nosotros mismos. Crítica, autocrítica. Para ir hacia adelante, para rectificar, para mejorar. Para agarrar nuevos aires. Para agarrar el nuevo espíritu de la nueva etapa. Por eso digo con Martí. La mejor forma de decir es hacer. Y ustedes hoy nos han dado un ejemplo de lo que hay que hacer. Lucha. Lucha y más lucha. Rebeldía, rebeldía y más rebeldía. Revolución, revolución y más revolución. Calle, calle y más calle. Para defender el derecho a tener patria. ¡Felicitaciones, trabajadores de la patria! ¡Felicitaciones, juventud de la patria! Digamos desde nuestra alma profunda. Desde las calles de la rebeldía y del amor. ¡Chávez vive! ¡Felicitaciones, juventud de la patria! ¡Felicitaciones, juventud de la patria! Digamos doblemente, con la fuerza de nuestro corazón. Hoy más que nunca, Chávez vive y vive. ¡Felicitaciones, juventud de la patria! ¡Independencia y patria socialista! ¡Felicitaciones, juventud de la patria! ¡Que vivan los trabajadores! ¡Que viva la rebelión de la clase obrera! ¡Que viva la rebelión de las batas blancas! ¡Que viva la rebelión de la revolución! ¡Viva! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Gracias hermano! ¡Gracias hermana!